¡Suscríbete al canal! Un día con barbas. Hola, ¿cómo te va? De este trofeo se lo grabó Santi ahorita, en el año 19, en una competencia de motos en el Juan Pablo II quedó en él. Siempre me da mucho susto. Lo he visto pero en fotos no más, de lo susto. Pero realmente siento que me gustan todos esos deportes de riesgo. ¿Qué le vamos a hacer? Esa camisa. Esa camisa. Esa camisa de alma, como por una mujer de figurón. La experiencia mía. Esa camisa es una tienda muy buena para empezar a montar rampas como se debe. Es un parche sencillito, no necesito muchas cosas. Lo básico para estudiar, la guitarra para desesperarme de en cuanto. Mientras más gastado, más me gustan, hasta que ya, hasta que ya me hora el rojo porque no, no puedo patinar de resto. Pero ya, ya, sí, ya lleva a ser horita. Esa camisa es. Lo más cerramos estos hoy. Hoy es el sábado. Son Gilbert Croquet. Una chimba de piso. La y González hace mucho tiempo la terminé. Cuando patinamos allá, Marika un día el libro me empezó a decir así, la de ahí Chermi. Entonces, ¿qué Chermi por ahí? La razón nunca supe. Gracias. Chao. 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 Son los tories, Dios mío. Esta, esta pulsa, gracias a la que estoy corriendo. Que estoy corriendo, pues apenas empecé a correr así en las válidas. Hace como dos meses y me dio muy bien. Esta fue la que gané y quedé segundo en otra, en otra, en la copa pulsa que me descalificaron. Por una bandera amarilla que me pase. Esa es una estupidez, eso. Todo el mundo se las pasa y nos poníamos en la punta, pero vimos los que nos afectaron ahí. Este pedazo, esta es la preferida mía. Es la más fea mejor, pero así, así, menos la, menos la mira, pero engaña a Mateo. Ya salimos a dar un rosé. Ahorita picar un rato para llegar a vivir. Unas vacaciones estuve trabajando en Bello y viviendo acá en Enviva. Todos los días me tocaba coger bus, metro, bus, metro y bus. Un día ya no aguanté y empecé pues con las motos así como transporte. Me compré la primera así como con los ahorros míos. Ya ahí me empezaron a gustar. Pues al principio era solo la necesidad como el transporte. Ya se me empezaron a gustar, a gustar la velocidad. Y ya es como una parte muy importante. Pues sí, de mi vida muchas, muchas cosas se basan pues como en las motos. Las motos es más que todo en el estudio. Un carro de las filmas de toda la vida, desde que empecé a patinar grabando con este marido. Lo quiere mucho. Claro, yo lo quiero mucho. Claro, claro. Bueno, la primera vez que yo vi a Santi, estaba con una sudaderita parce, así como de colegio, y una camisa mangasizas. Así sin mangas. Tenía una scooter. Llegó porque yo trabajaba bien libre. Llegó a patinar con ese scooter. Y yo le dije que había una escuela, yo era pequeño, no sé cuánto. Y el man se gomó el todo. Porque cuando no le salían los trucos en la escuela, se ponía a llorar hueones y iba por allá atrás a chillar. Que no le salía nada. No sé si era muy mimado o lo que pasa es que estaba muy enfocado cuando hacía las cosas desde pequeño. Y yo creo que fue así porque ya me di cuenta. Ya llevo 11 años conociéndolo. Y el man siempre que intenta hacer algo, tiene que hacerlo como sea. Antes de hacer unas pataletas desde siempre. Yo creo que todavía tiene esas pataletas así que es contra el fin. Es un man muy calmado, pero también no le tiene miedo a nada. A la hora de patinar, patina al máximo. El máximo es que patina manual, patina bowl, patina barandas, hace todo. Lo que le pongan a hacer. Es un skate muy completo, muy tranquilo. Y también combina sus pasiones, que es la moto y el estudio. Un man que está estudiando ingeniería mecánica, es de los mejores de la universidad. Y acá está como en el octavo semestre. Yo no sé cómo putas hace el weón para estudiar, para montar en moto, para patinar bien. Todo lo que hace lo hace bien. Es un buen ser humano. Aquí hay un buen ser humano en el centro. ¿Señor de la universidad? Es un buen ser humano. Hay un buen ser humano. Hay un buen ser humano. Coahuete, había un buen ser humano. Justamente sube unos tráficos de Vigado que son los Mastezos y Sancturis acaba de despedir diciendo, Marica me les voy a volar y así fue.